Mi amor, el enemigo más grande de la dieta Yo, terrorífico Pero hoy es la graduación de la chata, así que podemos comer lo que sea No puedo decir así Mi bebé ¿A qué pasas? A noveno ¿Y qué es? ¿Noveno? Softball No, es freshman Es freshman, perfecto Va a ser freshman Ay, ay, qué bebé Casi todo así, creo, me quedó un pedazo Y esa torta, chicas ¿Para quién es? ¿Para quién es? Mi hermanita preciosa Es que si me extraña, mami Me extraña mucho Entonces me trajo una otra Ay, terminó Así me despojito Cas, tienes que sonreír Estabas notando Todos pegados a los teléfonos No Viendo la graduación De La chata Pero me está afectando la cuarentena Te iba a taggar ahí ¿Vas a hacer? No me gusta taggar ¿Qué vas a hacer? Ninth grader Papito, ¿qué voy a hacer? Softball No, niña Socket Para escuchar lo que tienes que decir sobre tu escuela y su escuela y lo que se significa Para ti En... La Ąh functions óstima KoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOo那个 ¿Lo podemos cortar en el elemento de tu cerebro que comparado con cualquier otro tiempo? ¿Lo cortamos en dos trozos? Sí, lo podemos cortar. ¿En dos o en tres? En dos. No, por qué. ¿Qué premios te han dado, Santa? Presidential, Gold Academic Awards y Spanish. O sea, tiene dos awards, igual que tú mismo. Igualito. ¿Qué premio ganó la Chacuz, Casey? Ya, es un premio que reconoce a los estudiantes de Middle School por sus achievements académicos. ¿Qué son achievements? Ustedes dos. Un par de gritos. Achievements, como logros académicos. Se le da rato a los estudiantes que hayan podido sacar más de, en este caso, 3.5 de 4. No, es más de 6. Más de 6. Eres una chancona. Super chancona. Igualito. Pero, They must receive certain levels of state tests and receive recommendations from teachers. As well as strong production of academic excellence. O sea, es... Además de las notas, es la recomendación de los teachers. Demonstrates unusual commitment to learning. Maintains a school record that would have... Maintains a school record that would have... Maintain & what is... Oh, look at you... What a nice. Oh yeah, of course, we can't meet people. societally. La presidential award y el Spanish award.